Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. La iglesia canta de alegría, los pobres saltan de contentos, encuentran paz los perseguidos, consuelo y perdón los pecadores. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Aleluya, aleluya, Cristo ha resucitado. La pastoral estudiantil del Liceo Santa Marta les da un gran abrazo en esta fiesta con la resurrección del Cristo nuevo, el Cristo lleno de optimismo, el Cristo juvenil que te llevamos todos en nuestros corazones. Bienvenidos a esta cantata y esperamos que disfruten con la alegría de tener a Cristo nuevo en nuestros corazones. Le invito a cantar la primera canción de esta tarde, que será Aclaró. Mira cómo aclara en la cordillera, como florece el resplandor del sol, como la fría mañana septibia, como Dios nos da un día más de amor, y su luz recorre campos y florestas, abarcando hasta en el último rincón, penetrando por tinieblas dando vida, y jamás detiene su calor. Aclaró en el último rincón de mi pieza, aclaró en el último rincón de mi corazón, aclaró la eterna oscuridad del camino, aclaró un día más de vida nos ofrece Dios. Y de nuevo despertamos a la vida, a entregarnos por entero a la labor. Si pudiera detener esa rutina, y dar gracias porque existo hoy, cambiaría como todo cambiaría, por completo nuestra posición. De egoísmos y de falsas apariencias, cambiaría nuestro falso amor. Aclaró en el último rincón de mi pieza, aclaró en el último rincón de mi corazón, aclaró la eterna oscuridad del camino, aclaró un día más de vida nos ofrece Dios. Dios en el último rincón de mi corazón, en el último rincón de mi corazón, aclaró la eterna oscuridad del camino, aclaró un día más de vida nos ofrece Dios. Ya hemos celebrado la Pascua Resurrección, que nos ha permitido estar en una semana intensa, lleno de sentimientos, buscando respuesta a aquellos momentos difíciles de nuestra vida, con una cuarentena que nos ha tenido un año entero metido en nuestras casas, que nos permite compartir con aquellos que habitualmente los vemos en la mañana y en el atardecer. Hoy los tenemos todo el día con nosotros. Seguramente hemos estrechado muchos vínculos, hemos estado súper atentos y esta última semana, al término de esta cuaresma, Cristo ha venido a decirnos estoy aquí, estoy otra vez contigo y nos dice buenos días. Todas las mañanas que entra por mi ventana el Señor sol, doy gracias a Dios por otro día más. Hoy como otros días yo seguiré tratando ser mejor, y sonriendo haré las cosas con amor. Buenos días alegría, buenos días al amor, buenos días a la vida, buenos días Señor sol, todas las mañanas que entra por mi ventana el Señor sol, doy gracias a Dios por otro día más. Hoy como otros días yo seguiré tratando ser mejor, y sonriendo haré las cosas con amor. Buenos días alegría, buenos días a la vida, buenos días Señor sol, buenos días a la vida, buenos días a la vida, buenos días Señor sol, Buenos días. Dios nos invita a que seamos nuevamente creadores y Él, a través de esta canción, nos dijo que en siete días Él creó el mundo. Ahora nosotros tenemos 365 días para ver si podemos crear un mundo un poquitito más humano, un poquitito más cercano entre nosotros. Les invito entonces, tienen que estar cantando en la casa, den al Señor. En siete días creó Dios al mundo, Adán pecó y perdió el cielo, Jesús vino para revivirnos, murió en la cruz y nos salvó. Den al Señor, denle poder a una voz, canten un himno al Señor. Ven al Señor, denle poder a una voz, canten un himno al Señor. A Pedro dijo, vente ya, el camino oscuro más iré contigo. Pedro respondió, soy un pecador, tiró sus redes y hacia él corrió. Ten al Señor, denle poder a una voz, canten un himno al Señor. Ten al Señor, denle poder a una voz, canten un himno al Señor. Ten al Señor. Cuánta alegría no podemos tener en nuestros corazones si sabemos que Cristo sufrió, murió, venció la muerte y está aquí ahora con nosotros. Súper contentos. Hasta Gabriel el Ángel está contento. Les invito a que en la casa hagan la coreografía que siempre hacemos en nuestras actividades. Gabriel el Ángel. Gabriel el Ángel me saludó, hola María, ¿qué tal estás? Yo aquí jugando y tú, yo aquí volando. Traigo un mensaje del Padre Dios, serás la madre del Salvador. ¿Cómo lo ves? Cosas de Dios. Y dije, hágase, y dije, hágase, Dios contigo. Me cae muy bien. Y dije, hágase, y dije, hágase, de Dios confío, todo irá muy bien. Gabriel el Ángel me saludó, hola María, ¿qué tal estás? Yo aquí jugando y tú, yo aquí volando. Traigo un mensaje del Padre Dios, serás la madre del Salvador. ¿Cómo lo ves? Cosas de Dios. Y dije, hágase, y dije, hágase, en Dios confío. Me cae muy bien, me cae muy bien. Y dije, hágase, y dije, hágase, en Dios confío, todo irá muy bien. En Dios confío, todo irá muy bien. En Dios confío, seguro, todo irá muy bien. Hay ocasiones que cuando uno tiene mucha alegría, dice, ¿cómo puedo yo manifestar esa alegría? Y yo creo que Jesús está esperando, ese Jesús que está resucitado en nuestros corazones, está esperando que todas las jóvenes de Santa Marta le canten con tanta alegría, como cuando casi echamos abajo la Inmaculada, con esa energía, con ese enamor que le ponen al canto. Él está ahí, esperando. Y hoy, ya que Él está volviendo de la muerte a la vida en nuestros corazones, y para nuestra alegría, le vamos a cantar Palmas a Jesús. Palmas a Jesús, palmas al Señor, Palmas a Jesús, palmas al Señor, Palmas al Señor, vamos a cantar al Señor, para manifestar nuestra alegría, con palmas y mucho amor, Palmas a Jesús, palmas al Señor, Palmas al Señor, Palmas a Jesús, palmas al Señor, Palmas. ¿Cuánta alegría de haber tenido los seguidores de Cristo cuando se dieron cuenta que Él había vuelto a la vida, que estaba otra vez junto a ellos y que la alegría que Él siempre les entregó estaba latente, presente? Hoy, nosotros también tenemos que tener esa alegría, decir, Cristo, estamos súper contentos que estés con nosotros este nueve años, así que los invito ahora, con mucha alegría, a cantar La Alegría está en el corazón. La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús, la verdadera paz la tiene aquel, aquel que conoce a Jesús, El sentimiento más precioso que tiene nuestro Señor es el amor que sólo tiene el que conoce a Jesús, Aleluya, 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 Muchas veces me pregunto, ¿cómo puedo yo aportar para que este mundo sea un poco mejor? Con Cristo resucitado, con el corazón hinchado de mucha vitalidad, En realidad, dentro de lo poco que somos, sí podemos entregar, podemos entregar alegría, podemos entregar optimismo, entusiasmo, y a veces nos quedamos buscando unas grandes soluciones cuando las soluciones están en las pequeñas cosas. Yo les invito a hacer ese esfuerzo durante este nuevo año, que hagamos entrega, donemos parte de nuestra alegría a los que están junto a nosotros. ¿Ya? Estamos cordialmente invitados, ¿ye? Los que dan una mano y ayudan a los que han caído, ¡Aleluya, Aleluya, Aleluya, por esa gente que vive y que siente su vida el amor! ¡Aleluya, Aleluya, Aleluya, por esa gente que vive y que siente su vida el amor! ¡Aleluya, Aleluya, por esa gente que vive y que siente su vida el amor! ¡Aleluya, Aleluya, por esa gente que vive y que siente su vida el amor! ¡Aleluya, Aleluya, 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 por esa gente que vive y que siente su vida el amor! ¡Aleluya, Aleluya, 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 por esa gente que vive y que siente su vida el amor! ¡Aleluya, Aleluya, Aleluya, por esa gente que vive y que siente su vida el amor! ¡Aleluya, Aleluya, 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 por esa gente que vive y que siente su vida el amor! ¡Aleluya, Aleluya, 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 Aleluya y a la madre de Jesús al verle sufrir de esa manera? No nos podemos quedar pegados en eso, porque seguro que ella después que vino el momento de la resurrección, esa pena se transfue en alegría y se tiene que haber multiplicado por miles. Y eso tiene que haber pasado en todos y cada una de las personas que estaban en ese tiempo. Nosotros, dos mil años después, seguimos poniéndonos muy felices, muy contentos por la venida de este nuevo Cristo. Pero tenemos que acordarnos también que al lado de él siempre estuvo su madre. Por eso ahora le vamos a cantar una canción a ella y a esa fuerza y esa vitalidad que tuvo para acompañarlo. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Dios te salve, mi espíritu, en Dios mi salvador, pues Él ha puesto sus ojos en mi sumilde esclava. Y desde ahora y siempre, dichosa me llamarán, oh dulce María. Dios te salve María, llena eres de gracia, cual dichosa eres tú Entre todas benditas y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, cual dichosa eres tú Entre todas benditas y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Así que tu boca proclamare eso que el mundo llegara a Jesucristo el Señor Que mi vida sea hoy según tu palabra esclava soy del Señor Oh dulce María Dios te salve María, llena eres de gracia, cual dichosa eres tú Entre todas benditas y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, cual dichosa eres tú Entre todas benditas y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Jesucristo divino convirtió el agua en vino por su intercesión Intercede María para que Jesucristo cambie mi corazón Dios te salve María, llena eres de gracia, cual dichosa eres tú Entre todas benditas y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, cual dichosa eres tú Entre todas benditas y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Oh dulce María Si hay alguien que puede hacer las cosas todas de nuevo es Jesucristo Y esperamos siempre que Él nos entregue esa pizquita de cariño Que hace florecer en nosotros todas las cosas nuevas Entonces Jesús, tú que haces nuevas todas las cosas Ey, que hace nuevas todas las cosas Que hace nuevas todas las cosas Ey, que hace nuevas todas las cosas Que hace nuevas todas las cosas Que hace nuevas todas las cosas Es vida que brota en la vida Es fruto que crece en amor Es vida que vence la muerte Es vida que trae el Señor Es vida que brota en la vida Es fruto que crece en amor Es vida que vence la muerte Es vida que trae el Señor Ey, que hace nuevas todas las cosas 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 Dejate el sepulcro vacío La muerte no te derrotó La piedra que te detenía El día tercero cayó Dejate el sepulcro vacío La muerte no te derrotó, derrotó La piedra que te detenía El día tercero cayó Ey, que hace nuevas todas las cosas Que hace nuevas todas las cosas Que hace nuevas todas las cosas Ey, que hace nuevas todas las cosas Que hace nueva todas las cosas, que hace nueva todas las cosas Me ofreces una nueva vida, renuevo en ti mi amor Me das una nueva esperanza, ya todo lo viejo pasó Me ofreces una nueva vida, renuevo en ti mi amor, mi amor Me das una nueva esperanza, ya todo lo viejo pasó Hey, que hace nueva todas las cosas, que hace nueva todas las cosas Que hace nueva todas las cosas Hey, que hace nueva todas las cosas, que hace nueva todas las cosas Que hace nueva todas las cosas Hey Ya hemos avanzado bastante en este momento de mucha alegría, con Cristo joven, nuevo, resucitado, que hace nuevas todas las cosas, que nos brinda un bello amanecer, que nos entrega mucha alegría, esperanza. Esta esperanza seguramente está llegando a todas partes de Chile. Y también llegó al norte, donde la reina del Tamarugal también ha querido cantar en esta oportunidad. Entonces ahora, en las casas con las palmas, hacemos la reina del Tamarugal. Tamarugal ¡Viva ya! ¡Viva ya! ¡Viva ya! ¡Viva ya! ¡Reina del Tamarugal! ¡Viva ya! 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 ¡Viva el pueblo bailar triste se queda mi china debemos de regresar y entre los tamarucales ha florecido un rosal y entre los tamarucales ha florecido un rosal y vaya y vaya reina del tamarucal mira la que haces llorar y a todo el pueblo bailar y vaya y vaya reina del tamarucal mira la que haces llorar y a todo el pueblo bailar siempre los momentos de la despedida son tristes yo en este momento no me siento así me siento lleno de energía porque he sentido la compañía de todos ustedes a través de las redes sociales de nuestro canal de prensa con el apoyo incondicional de toda la pastoral estudiantil de nuestro liceo que nos brinda las dependencias así que agradecemos a todos los que hicieron posible este momento de encuentro y yo los invito a seguir por esa línea seamos felices construyamos un mundo aunque sea de a poco cada uno aporte un poquitito este mundo va a ser mejor así que les agradecemos la compañía y los invitamos a hacer nuestra última canción con mucha energía con mucho entusiasmo el yey 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 alaba 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 y junto alabaremos alaba 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 al Reza, reza, reza y juntos rezaremos Reza, reza, reza y juntos rezaremos Reza, reza, reza y juntos rezaremos 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 Gracias.